¡Hola! Bienvenido al canal de Tony y a este divertidísimo juego Jurassic Park Builder para móvil tablet del que estoy disfrutando muchísimo ya soy nivel 17 casi 18 y vamos con las siguientes misiones ahora que soy el director del parque jurásico necesito tu ayuda para hacer realidad a mis sueños con los dinosaurios a ver qué pides jamón nuevo director creo que la primera orden de este mandato será celebrar nuestro ascenso con un nuevo dinosaurio vaya vaya dice cría un alosaurus es uno de los carnívoros preferidos del señor jamón y desarrollar a los aurus hasta el nivel 3 pues acepto vamos a seguir viendo misiones durante esa gira por el parque se me han ocurrido ideas para exhibir a los dinosaurios y nos da la misión exhibición el doctor bú ha descodificado al coritosaurus vamos a mostrarlo al público vaya coloca un coritosaurus en el parque y reúne dos mil monedas del coritosaurus aceptar el doctor bú ha sacado eso como a ver voy a dinosaurios no ha encontrado yo ninguna gema para ello a ver uno me pido el alaosaurus otro me pide este coritosaurus pues yo no veo a ninguno voy a tener que buscar los dos ámbar a la vez además y nos da aquí otra nueva misión el señor de las gafetas dudas portuarias la última vez que visite los puertos me fijé en que se podían hacer varias mejoras así pues tenemos que mejorar el puerto de carne al nivel 5 para aumentar al máximo la producción activar el puerto de carne y activar el puerto de forraje eso está hecho acepto recojo la carne que tenía aquí voy a activar el puerto de forraje voy a activar el puerto de carne y voy a mejorar ese puerto de carne cuánto pide 56 mil 250 monedas venga que me gasto de luego son dos mil carnes por hora venga pues ahí está se ponen a currar ya sobre bien pues para buscar los dos ámbar aquí tengo un montón de de piedras que quitar vamos con este malas hierbas 25 a lo mejor está malas hierbas 25 aquí con las piedras aquí también aquí también a esa suerte y salen pronto dos ámbar según ellos pues vamos a esperar a ver qué ocurre ya se han terminado de limpiar tres de estas zonas vamos a dar a 50 puntos de experiencia 100 puntitos y por fin sí señor en el último de estos pequeños hay nuevo ámbar has encontrado un fragmento de ámbar descodificalo para desbloquear una nueva especie de dinosaurios pues ansioso estoy voy a iniciar esa descodificación 2150 monedas se necesitan por descodificación así que vamos allá por tramo 2150 por tramo empezamos bien 1 de 10 nos rompamos la racha venga sería la leche conseguir 10 de 10 que es imposible pero a lo mejor algún día tengo esa suerte se atascan el 2 no importa bueno 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 no importa hay que tener paciencia con estas cosas y apelar a la suerte ahí está 2 de 10 pero ya se 20 por tengo bastante dinero 1.770.000 que me estoy guardando para las próximas evoluciones de dinosaurios bueno que bien 40 por ciento esto empieza a sonar con música celestial sí señor 50 por ciento no sonó bien ese guantazo venga que soy buenos investigadores hombre ahí está 60 por ciento que no se diga 70 por ciento esto va de maravilla tampoco he gastado tantas monedas 80 quedan dos investigaciones hoy ya parecía que habíamos cogido carrerilla y cuesta abajo pero no había un bache en el camino estoy ilusionado porque siempre descubrir nuevos dinosaurios parece como que te tiene en vilo no que mola a ver cómo es que come cuántas raciones le tienes que dar qué fuerza tiene si te va a ayudar a conseguir eliminar más zonas de la isla batalla venga que es la última que es la última o se hace de rogar venga esa última ahora sí tampoco venga hoy ahora sí perfecto investigación completada has completado la investigación por halosaurus pues voy al mercado y me pide la holosaurus que bonito es 116.000 monedas que me gasto tan feliz a ver si coge aquí en este huequecito que había dejado no va a ver que mover al otro dinosaurio voy a dejarlo aquí un momento acepto acepto vamos a mover al espinosaurus un pelín he dicho un pelín ahí muevo al espinosaurus y así me dejo al alosaurus recojo esa recompensa de experiencia quería meter aquí en medio más bien por los alertas rojas ahí se queda sí señor pues su aceleración a ver cuánto tarda en salir y enclosionar este huevo 16 horas dios mío del amor hermoso 16 horas bueno porta tiempo también a poner a buscar sobre esta piedra acá que vale 15.000 monedas quitarla o sea que esta piedra acá también vale otros 15.000 y esta piedra de aquí vale 500 madre mía a ver la aceleración de esta piedra acá para estar atentos 12 horas wow 12 horas bueno pues esperaremos esas 12 horas para liberar todas esas piedras porque el alosaurus va a tardar 16 horas en salir que es muchísimo muchísimo bueno voy a recoger las moneditas de todos estos dinosaurios y todas estas casas para ir ahorrando para comprar los próximos cercados de ese dinosaurio de nombre raro que nos ha dicho que debemos de conseguir y también hay que ir ahorrando para las futuras evoluciones bueno pues ya hemos acabado de recoger el dinero de las casas y de los dinosaurios ya se ha terminado la mejora del puerto de carne y misión completa si mejoramos la eficacia del puerto reduciremos las probabilidades de que salga algo mal pues voy a recoger 2400 puntos de experiencia 4500 monedas y un billetaco y tenemos nueva misión del chuleto de las gafetas finalización del trabajo ahora que los puertos están activos tendríamos que reabastecer nuestro inventario con rapidez reúne mil de carne y reúne mil de forraje vaya lo tenemos hecho por lo tanto acepto y misión completa los empleados de los puertos son los mejores de su sector y ahora son incluso mejores te lo digo yo pues me parece muy bien 2400 puntos de experiencia y 6000 monedacas que cojo chulito no te sacas la mano del bolsillo ni para eh se te va a dormir el brazo de llevar la chaqueta al hombro estas mejoras deberían atraer la atención de jamón quiero hablar con él sobre el informador secreto pues venga haz lo que quieras y así subo al nivel 18 y gano dos billetacos madre mía llego a los 108 ya y se desbloquean nuevas cosas doy al ok no se lanza ninguna misión pero vamos a ver eso nuevo del mercado en adornos ya teníamos la caverna que valía 244.000 ya teníamos desbloqueada también la cícada amarilla que vale 9 billetacos las flores rojas que valen 17.000 monedas y atención que hay nuevas cosas como la playa que vale 30 billetacos o el arroyo pequeño que vale 28.350 monedas los helechos rosas que valen 9 billetacos una fuente preciosa que vale 213.000 monedacas pero que tiene una bonificación de 7 unas flores rojas que valen 12 billetacos y una fosa brea con fósil 30 billetacos y unas flores salvajes 12 billetacos trasflexia azul 15 billetacos cícada roja 15 uy como me gusta ese fósil de parasourolophus es para nivel 22 o ese bacal de flor rosa para el 19 pero me he quedado loco con la fuente wow que bonita voy a tener que ahorrar para esa fuente a ver en edificios se han desbloqueado el ámbar oculto que vale 50 billetacos la oficina de seguridad que vale 12.750 y que es posible que al ser una oficina de seguridad nos la den por misión de momento la voy a dejar ahí pero por el precio la podría comprar y atención acuario de mosasaurus que vale 55 billetacos y da 2340 monedas cada tres horas a ver si hay algo más por aquí un globo aerostático que vale 29 billetacos y dentro de varios niveles al nivel 21 se desbloqueará la montaña cretácica bueno de momento alguna cosilla puede caer ojalá sea por misión y aprovecho la ocasión porque hay varias rocas que se pueden quitar a ver si encontramos ámbar 100 puntitos de experiencia no va a haber que esperar a esas tres rocas grandes pues venga paciencia que es la madre de la ciencia voy a quitar las piedras de la nueva extensión de terreno en mi parque jurásico mucha experiencia y no sale nada del nuevo ámbar bueno y estoy muy contento porque el halosaurus está a punto de eclosionar que poquito le queda vamos a ver una hora y cinco minutos y parecía poquito madre mía bueno pues hay que esperar esa horita eso se pasa volando hombre tengo que recoger todas las monedas de los edificios y los dinosaurios hay que ir ahorrando para lo que venga ahí está se está agrietando el huevo voy a recoger la recompensa y nueva especie el halosaurus era el dinosaurio más letal y temible antes de la aparición del tiranosaurus así pues que era el halosaurus el rey de su época hasta que apareció el tiranosaurus interesante a lo mejor era halosaurus rex bueno pues solo necesita 246 trozos de carne por alimentación voy a subirle a nivel 2 daría 2731 monedas por cada 9 horas hará 408 carnes por cada alimentación sube a nivel 3 y misión completa no se te pone la piel de gallina con el halosaurus seguro que será muy popular entre el público pues si en mi barrio lo tienen los malotes a los pilvus lo están haciendo la cirugía estética y los llaman a los auros pues recibo un billetaco 2.400 puntos de experiencia y 3.500 monedacas eso me recuerda a un chiste de que un árabe presentó a una a una competición de pelar de perros a un salchicha a un perro salchicha y resultó que le había hecho la cirugía estética al cocodrilo bueno vamos a seguir subiendo al halosaurus ya está a nivel 4 ahora 733 raciones de carne por alimentación unas 3.650 para subir al nivel 5 y ya está para luchar con ferocidad de 37 309 de vida y un ataque de 32 a 194 que bonito está le han salido manchas en la espalda pobrecillo mira le está buscando a alguien está buscando un gordo para limpiarse los dientes yo creo bueno pues aquí lo vamos a dejar espero que te haya gustado este halosaurus que tú también lo puedas conseguir y que sigas viendo esta serie porque yo voy a seguir investigando el Jurassic Park Builder gratuito hasta luego ase favor o ase 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 ¡Gracias!